Nosotros venimos desde el vecinalismo independiente y queremos hacer una especie de alianza integradora con el resto de los vecinos. Los vecinos que nos interesamos en la política y nos animamos a dar un paso hacia adelante en la política y todos aquellos que nos tienen que acompañar, evidentemente, para que esta propuesta pueda tener una buena representación parlamentaria. Nosotros somos conscientes que nos vamos a llegar en esta oportunidad al gobierno de la provincia de Córdoba. La ley electoral nueva prácticamente te obliga a ser candidato a gobernador para estar en la foto, en la boleta única electoral y poder ser candidato a legislador. Y lo que queremos es tener una muy buena representación parlamentaria porque aún los buenos gobiernos son mejores y se los controla. Y en la legislatura unicameral se propone muy poco. Más del 80% de los proyectos que se discuten en el Poder Legislativo de Córdoba vienen del Ejecutivo. No son pensados dentro del Poder Legislativo. O sea que se transforma, en definitiva, en una costosísima escribanía de gobierno que levanta la mano de Yeso, el bloque mayoritario, y termina avalando todo lo que el gobierno pretende que se avale. Esto tiene que cambiar. Es un drama que las dos terceras partes de un solo partido político tengan una mayoría tan agravada en un Congreso Legislativo. Es necesario que la gente entienda que hay que acompañar a nuevas fuerzas para poder controlar y para poder proponer. ¿Cómo ves la situación actual de la provincia? Ya sea en temas de salud, de educación, de seguridad. ¿Cómo ves que deja o retoma Juan Schiaretti su gobernación o el gobierno de la provincia de Córdoba? Esos son los reclamos fundamentalmente. La obra pública del gobierno de la provincia tiene una alta estimación. Nosotros somos conscientes de esto, pero hace agua en un montón de aspectos. En salud, en educación, en seguridad. Y fundamentalmente creación de empleo. Y el sector productivo se queja muchísimo del costo Córdoba, de los altísimos impuestos que tenemos que pagar. Nosotros tenemos una propuesta clara para terminar con sellos, bajar drásticamente ingresos brutos, eliminarlo dentro de 3 años, en fin. Hay toda una arquitectura económica, financiera, que ha sido analizada por nuestros equipos técnicos y que van a quedar propuestos, gane quien gane, para ver si se puede bajar el costo Córdoba, que para nosotros es vital, es fundamental. El tema de la educación es pilar. Si no entendemos que tenemos que apostar al conocimiento, si no producimos un cambio realmente muy importante, fundamentalmente en la educación media, para que sea realmente que el hijo del obrero llegue a la universidad o al nivel terciario, dentro de pocos años vamos a tener problemas. Hoy, uno de cada dos chicos no termina la escuela secundaria. Y uno de cada dos chicos de hogares argentinos y cordobeses es pobre. Estos son datos de tragedia realmente. Esto significa nada más y nada menos que la mitad del futuro argentino no tiene futuro. Si no advierten esto desde la casta política, desde la clase política, vamos a estar en serios inconvenientes. Haga usted un ejercicio. ¿Cómo imagina usted el país dentro, ya hoy, no? Pero cómo dentro de 6 o 7 años, cuando esos chicos que hoy han salido de la escolarización, sean adultos y estén afuera del sistema y no puedan competir, porque no han adquirido la educación y el conocimiento necesario para poder estar en un mercado tan competitivo como el que hoy tenemos. Entonces hay que apostar todo allí a la educación. Veo que ahora hay algunos otros candidatos que están copiando en ese sentido nuestro discurso. Nosotros desde hace 2 años estamos batallando con el tema del conocimiento de la educación. Todos los países que han crecido en los últimos 20 años han apostado todo al conocimiento. Pues bien, nosotros tenemos que advertir que eso tiene que ser así. Y con respecto al tema de la salud, que para nosotros también es vital, hemos tenido una reunión con el Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba y vamos a avalar su proyecto de salud pública para la provincia de Córdoba, que ha sido cajoneado ya desde el año 2015 y con algunas modificaciones que se van a producir, lo vamos a avalar y lo vamos a apallar de la legislatura para que tengamos una mejor salud pública en la provincia de Córdoba. Y con respecto al tema de la seguridad, nosotros creemos que tiene que haber una clara política de persecución penal. Ha fracasado el Ministerio Público Fiscal en su política de persecución penal. La gente tiene una clara percepción de que quien las hace no las paga. Los policías, cuando hablamos con ellos, nos dicen a este muchacho lo enganché con un arma en un operativo, lo dejé en la unidad judicial y a la semana en otro operativo lo agarré en la misma circunstancia. Esto a lo mejor no ocurre aquí, en el interior, pero ocurre a diario en la capital y en las grandes ciudades. Y tenemos que terminar con esto. El ladrón de gallinas, el motochorro y el ladrón de guantes blancos. Todos. El que las hace, las paga. Si no empezamos con esto, si no empezamos a defender a la gente de bien que quiere caminar derecho por la vida, estamos sinceramente en problemas. En cuanto a las elecciones que hubo el día de ayer en la provincia de Córdoba, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál fue el resultado de los candidatos desde su partido? Bueno, nosotros presentamos candidato únicamente en Villa Allende, Martín Ambor, que es el segundo en la elección de ayer, 28 puntos sobre 37 del oficialismo, Gato Romero, y dejando atrás al candidato del gobernador Schiaretti, que es Colombo, ¿no? Nosotros sin aparatos, sin dinero, simplemente hablando con la gente, hablando de frente, proponiendo, con un programa claro de gobierno, gestión y orden, que es lo que le hace falta a Villa Allende, conquistamos esto. Lo mismo estamos pregonando a lo largo y a lo ancho de la provincia. Hemos armado 22 departamentos en esta oportunidad sobre 26. Para un partido tan pequeño, es un hito. Así que le pedimos a la gente de Calamuchita que nos acompañe el día 12, porque el día 12 hay 12 propuestas para que usted nos acompañe, pero además, todos valemos uno. El día 12, todos somos iguales. La persona muy rica y la persona muy humilde. Todos tenemos que hacer fuerza para cambiar el destino de Córdoba. i i i i i Gracias por ver el video.